Autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil brindaron una conferencia del balance preliminar sobre la atención de emergencias atendidas en el marco del Plan de Fin de Año 2022. El director de Protección Civil, Luis Amaya, dijo que el plan ejecutado tiene como fin reducir incidentes y salvaguardar la vida de todos los salvadoreños. Destacó que se realizaron 153 rescates acuáticos, de los cuales 44 fueron de menores de edad. El plan que se ha ejecutado en esta vacación, que justamente ha tenido los objetivos de reducir la accidentabilidad vial, reducir los fallecidos, reducir los quemados, en este mismo momento se está dando seguimiento a un incidente que le ha costado la vida a una niña de tres meses. Entonces, aún es muy temprano para estar ahí, no podemos decir a ciencia cierta si las causas obedecen a la conducción peligrosa, conducción bajo el estado de alcohol, pero una vida es una vida y sobre todo si es un niño o una niña, nos pesa mucho que estén sucediendo este tipo de situaciones. El director de Cuerpo de Bomberos, Baltasar Solano, informó sobre un total de 246 incendios registrados desde el 17 de noviembre, cuando se puso en marcha el plan. Ese es el balance que tenemos durante este periodo, de los cuales 88 son estructurales, 61 son en vehículos, 92 en maleza, 3 forestales, uno en un puesto de pólvora y el otro en una cohetería. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.